Hola, soy Nathalie, esto es Nexo Sunlar y hoy les voy a mostrar cómo es el proceso para inscribirse a la cursada de materias y a los exámenes finales de la universidad. El SIU Guaraní o Sistema de Información Universitaria está presente en todas las universidades públicas del país. Este sistema registra y administra de forma segura todas las actividades académicas de los estudiantes desde que ingresamos hasta que nos graduamos. Cuéntanos un poco qué es el SIU y cómo pueden hacer los chicos para acceder. Perfecto, los chicos una vez matriculados, es decir, una vez que son alumnos de impuestos formales en la Universidad Nacional de La Rioja, la universidad les provee automáticamente un usuario y una contraseña para poder gestionar todo lo que es su vida institucional académica, en qué sentido, con su número de documento que es el usuario y una contraseña genérica que ellos pueden modificar, van a poder ingresar e inscribirse en lo que son las cursadas, los exámenes finales, así como también otros beneficios como lo de sacarse el certificado en un regular, en el caso de que tengan trabajo afuera también pueden sacarse el certificado de examen para que puedan, digamos, tener permiso para la falta de trabajo y demás. Pero básicamente es eso, el SIU Guaraní o Unlar es un sistema de gestión en el que tienen acceso a los chicos para inscribirse a exámenes finales y a las cursadas. Bien, y siempre tienen periodos específicos de inscripción, ¿no? ¿Siempre se informan? Sí, pero son periodos específicos que están regidos por el calendario académico que son aprobadamente por el Consejo Superior. Ahí ya están preestablecidos para todo el año, digamos, las distintas mesas de exámenes. Y las cosas a tener en cuenta es que tienen que, la fecha límite para inscribirse son cinco días hábiles previos a la fecha del examen final, ¿sí? Una vez cumplido ese plazo ya no se van a poder inscribir en el examen que quieran rendir, o sea. Si tienen algún inconveniente entonces con la inscripción a las cursadas o a los exámenes pueden acercarse. Pueden acercarse por la Secretaría Estudiantil para ayudarles, digamos, lo que es corregir su situación. Así como también damos apoyo a lo que es, supongamos, que tienen la libreta o algo por el estilo, pues le podemos ayudar a cursos notas particulares de pedidos de equivalencia, extravío de libreta, pedidos de licencia y demás, todo por la Secretaría Estudiantil. La idea de la Secretaría Estudiantil es, digamos, brindar todo el apoyo institucional posible a los estudiantes para que puedan tener su carrera y pasar por la universidad lo más cómodo y lo más sencillo posible. Recordá que siempre hay un plazo para cumplir con las inscripciones. Y si estás por rendir algún final, muchísima suerte.